En el Salón Comunal de Rey Curré, ahí reiniciaron lecciones los alumnos del Centro Educativo, luego de casi dos semanas tras la inundación del colegio por la influencia de la tormenta tropical Neit. Pero el regreso se dio en medio de tristeza e incertidumbre. Faltan recursos y el Salón Comunal nunca es igual a las aulas en el Centro Educativo. Hoy iniciamos otra vez las lecciones, reiniciamos el curso lectivo en el Salón Comunal. Los chicos todavía muy emotivos, también el personal, ahí estuvieron alumnos y profesores llorando por el recuerdo de las imágenes que se les pasaron. Con la inundación se perdieron recursos importantes para la enseñanza y el ruido que se produce tanto en el Salón, donde se reúne más de una centena de estudiantes, así como los vehículos que pasan por la carretera Interamericana Sur, hacen que la concentración sea muy poca. Pues ahorita estamos con algunas pizarras que nos llenaron, pero muy pocas, todavía no se hacen falta. Y aparte de esto ya estamos viendo algunas situaciones que se nos están presentando, como por ejemplo, mucho ruido al estar tantos alumnos juntos, pero ahí estamos y la idea es seguir adelante. Otro de los aspectos que preocupa es que muchos de los estudiantes tienen que cruzar la carretera Interamericana Sur para llegar hasta el Salón Comunal que sirve como centro educativo, sector donde pasan gran cantidad de vehículos de todos los tipos y a altas velocidades.